No, 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 yo me parece que un malentés, vamos un malentendido. Pero vamos a ver, tú no querías hablarme de un sobre el que yo que tenía problemas con la censura. No, yo he venido aquí por la cuestión de los porteros automáticos electrónicos. Perdónalo. Sí, sí, por favor, me equivoqué. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La repera, el hijo del marqués, ha secuestrado a Brea del Bosque. ¡Eh! ¡Quietos, hombre! ¡Oiga! ¿Por qué razón han secuestrado a ustedes a esa señorita? ¡Roy José! ¡Que aquí dicen que hay un secuestro! ¿Un secuestro? ¿Pero quién es el cretino que dice? Ven, ven que vas a ver qué familia tengo. Cuidado, cuidado, amor, cuidado. Un secuestro, ¿pero a quién se le ocurre? ¡Y vienen todos! A ver, ¿quién es el imbécil que ha dicho que esto es un secuestro? ¿Eh? ¿Quién? Tú estás secuestrada. Es mucho más sencillo todavía. Beda y yo hemos decidido quedarnos a vivir aquí juntos. Para siempre. Se ha vuelto lodo. Lo mejor es que le sigamos la corriente y llamemos a una ambulancia. Escucha, hijo, todos sabemos lo que es un capricho. A mí me parece bien que si a ti te gusta esa señorita... ¡Pero! ¿Que si me gusta? ¿Está usted oyendo, padre? ¡De rodillas! ¡De rodillas delante de tu mujer, insensato! ¡Mi mujer! ¡Eso no es culpa mía, sino de la rota! ¡Le consta que llevamos diez años detrás de la anulación! ¡Pero cómo la rota! ¡Ni rota ni nada! ¡Unidos en el bien y en el mal, crápula! ¡Juntos hasta que la muerte los separe! ¡Lo que yo he unido en la tierra no lo separa ni Dios en el cielo! ¡Por el amor de Dios, padre! ¡Está pasando un espectáculo! ¡Vamos, baja y ponte de rodillas delante de esta santa o te escobulgo aquí mismo! ¡Esa santa, que se vaya y me deje tranquilo! ¿No se empeñó en hacer la separación de bienes? ¡Que se vaya a sus fincas! ¡Sí, una santa que ha dejado que conviertas el cielo en un picadero! ¡Mujer, no llores! ¡No me hagas caso! ¡Al carajo! ¡Y a ti te voy a llamar! ¡Por favor! Ya lo dijo el médico, había que castrarlo Pero, ¿por qué no llaman a la Guardia Civil? O sea, que usted sigue sin enterarse de nada Pero no te has dado cuenta Esa chica es la amiguita del ministro, ¿a que sí? ¡Claro! Pero entonces, mis porteros... ¡Qué no soporto nada, hombre! ¡Señor ministro! He visto un escándalo, señor Marqués ¿Pero qué escándalo ni qué cojones? Si mi hijo se quiere llevar una golfa a la cama, pues que se la lleve ¡Hombre Marqués! Me estás ofendiendo ¡Ajá, es cierto! Usted es el novio de esa señorita, ¿no? Pues nada, cuando mi hijo haya terminado con ella, me dice lo que le debo y en paz ¡Y no me tutee! Por favor, por favor, no exagere, señor Marqués Váyanos ustedes al taco ¡Vámonos! ¡Eso es el taco! ¡Ahora mismo! Yo me quedo aquí ¡Vámonos! ¡Y que se las apañen ellos! Yo me quedo aquí con el Felipe Kochowski Y entre los dos, estudiaba la manera... ¡Señores! ¡Vayan ustedes al taco! ¡Allí hay caldo calentito! ¡Estarán muy bien! ¡Oye, Álvaro!